Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que usted esté viendo este videotutorial. Su servidor y amigo, Oscar Arturo Cruz Hernández, después de algunos meses de ausencia, pues estamos acá nuevamente reportándonos, subiendo un poco de material a la nube para el apoyo docente, haciendo uso de las TIC. En esta ocasión, vamos a llevar a cabo la utilización de una herramienta para realizar trabajo colaborativo en línea mediante un procesador de textos. La herramienta que vamos a utilizar es una herramienta probablemente muy conocida por ustedes, llamada Google Drive. Vamos a utilizar la herramienta que nos permite realizar un documento de texto en el que varios usuarios puedan agregar contenido de manera síncrona y elaborar de manera colaborativa un trabajo. Para empezar, tenemos que entrar a la página de google.com, iniciar sesión, colocamos nuestro usuario, nuestra contraseña, una vez que hayamos iniciado, nos vamos del lado derecho a este ícono de aplicaciones. Nos vamos a la aplicación de Drive. Una vez que estemos ahí en la aplicación de Drive, podemos darnos cuenta de que en mi caso, tengo contenido cargado aquí en esta aplicación. Contenido que va desde documentos de texto, imágenes, archivos comprimidos, documentos de hojas de cálculo, entre otros archivos. Nosotros con Google Drive podemos crear varios tipos de aplicaciones, entre ellos documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, podemos crear dibujos o también crear algunos mapas. El tutorial de esta ocasión es para crear un documento colaborativo. Lo vamos a crear en estos momentos. Al darle en esa opción, si se dan cuenta ustedes, nos aparece una interfaz muy similar a la que manejamos en nuestro documento, en nuestro procesador de texto de Microsoft Word. Si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a mostrarles por acá la aplicación de Microsoft Word. Y pues, está, la verdad, muy parecida a la aplicación de documentos de Google. Tenemos una barra de menús, una barra de herramientas, una barra de formato, entre otras opciones. Entonces, me regreso a mi documento. De este lado, podemos colocarle un título a nuestro documento. Voy a colocar el título de documento colaborativo. Los cambios se dan de manera automática. Yo empiezo a generar mi documento. Puedo colocarle la información que yo quiera. Y una vez terminado mi documento, yo puedo compartirlo con otros compañeros para que ellos, al mismo tiempo, puedan estarle agregando contenido. ¿Cómo hacemos esta actividad? De manera muy sencilla. Del lado derecho superior, tenemos un botón que tiene la etiqueta compartir. Le voy a dar clic a ese botón. Una vez que me abra ese botón, yo puedo compartir este archivo con un sinfín de personas. Voy a invitar a este correo electrónico, a esta personita, para que también pueda acceder a ese archivo. Y realizar la agregación que él considere necesaria para complementar dicho trabajo. Del lado derecho, en esta ventanita, tenemos tres opciones. El usuario, clairanetworks.com puede editar mi archivo, quiere decir que puede borrar y agregar contenido que él considere. Puede comentar, puede agregar solamente comentarios referente a la información que se esté mostrando. o pues solamente si quisiéramos que este usuario fuera un observador de la información, estaríamos colocando este privilegio de que solamente pueda ver. En mi caso, y para este ejemplo, vamos a seleccionar la opción de puede editar para que el usuario, clairanetworks.com pueda agregar contenido, borrar, hacer lo que él considere necesario para sacar el producto. Doy a enviar. Me aparece aquí la opción de compartido con una persona. Voy a hacer uso de otro navegador para acceder con la cuenta de clairanetworks.com Voy a acceder a Gmail Inicio sesión Coloco la contraseña de este usuario En este ejemplo, yo estoy asumiendo el rol de ambos usuarios, pero pues en la vida real ustedes pueden compartir un documento con cualquier persona alrededor del mundo y esta persona pues va a poder colaborar en tiempo real con el documento que ustedes hayan compartido. clairanetworks arroba gmail.com recibió si se dan cuenta acá ustedes un correo desde la cuenta que tenemos acá de ostrocito10 arroba gmail.com vamos a observar su interior en este correo si nos damos cuenta el título del correo es el título del documento que yo estoy utilizando y bueno dentro del contenido dentro del contenido de de mi correo me aparece el siguiente mensaje Arturo Cruz Hernández te ha invitado a editar el siguiente documento documento colaborativo lo que voy a hacer es desde clairanetworks es decir desde la persona invitada para poder colaborar con ese documento voy a abrir ese documento y si se dan cuenta ustedes nos apareció automáticamente acá una letra C que es la inicial de de clairanetworks y pues en caso de que ustedes compartan este documento con más personas serán las casillas o los cuadritos que ustedes van a ver de este lado bien desde acá estoy con la cuenta de clairanetworks yo puedo colocar acá la información que yo considere ahí está el agregado que yo he realizado y si se dan cuenta automáticamente el documento el documento original se actualiza con la información que los invitados estén llevando a cabo en ese momento ahí está cabe mencionar que ustedes pueden realizar todas las actividades o casi todas las actividades que hacemos en el procesador de Word acá en el procesador de documentos de Google otra de las ventajas que nos ofrece este procesador de documentos de Google es que nosotros podemos establecer un chat con todas las personas que se encuentran trabajando en este documento yo para acceder a este chat que tengo de este lado di clic en este botón lo que me aparece es una ventana pues muy familiar doy clic al mensaje y le aparecerá a todos los usuarios que estén trabajando con ese documento acá colocamos cualquier mensaje desde acá también podemos responderle ahí está establecemos un chat entre ambos usuarios o entre los usuarios que estén trabajando con este documento para agregar un comentario lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la palabra o el objeto al cual le queremos colocar el comentario y posteriormente irnos al botón comentarios y darle clic a el botón comentar añade un comentario los comentarios son escritos que podemos colocar al margen de nuestro documento por ejemplo vamos a colocarle que escriba una definición de Moodle comentamos y ese comentario pues va a aparecer para todos los para todos los usuarios en el caso de que ese comentario haya sido atendido por cualquiera de los usuarios que están trabajando con este documento cualquiera de ellos puede darle clic al botón de resolver una vez dándole clic a ese botón el comentario el comentario desaparece y bueno podemos seguir trabajando con nuestro documento algo que les había comentado también es acerca de los de los privilegios que tiene cada usuario en este ejemplo el usuario Clagra Networks tiene el privilegio de editar o la capacidad de editar este documento al decir editar quiere decir que este usuario puede agregar contenido puede eliminar el contenido que ya existe pues acá debemos tener un poco de cuidado en el privilegio o en los permisos que le vamos a otorgar a cada uno de los usuarios también ya para cerrar este tutorial quiero comentarles que el documento que ustedes trabajen en Google Drive en este caso con el procesador de textos de Google puede ser guardado puede ser guardado con cualquiera de estas opciones como documento de Word como documento ODT RTF PDF documento de texto sin formato o como página web en mi caso o en este ejemplo vamos a guardarlo como un documento de Word una vez que nuestro documento se ha descargado podemos abrirlo con nuestro procesador de textos tal como lo vemos acá si se dan cuenta ustedes el formato es el mismo que habíamos nosotros en el procesador de textos de Google lo que podemos hacer desde acá desde nuestro procesador desde la computadora es agregarle el contenido que nosotros decíamos y podemos guardar ese documento vamos a ponerle el nombre de de llamas lo dejé en el escritorio ahora voy a irme a la dirección de drive.google.com una vez estando ahí voy a dar click al botón que dice nuevo y desde acá puedo subir el documento que yo había trabajado anteriormente en Microsoft Word mi documento se encuentra en el escritorio tiene por título Douyanas le doy click en abrir y después de algunos segundos este documento estará en mi unidad drive y posteriormente pues voy a poderlo compartir nuevamente con pues los contactos que yo quiera para la edición colaborativa de manera síncrona dependiendo del tamaño de su documento pues va a ser el tiempo que va a tardar en subir a su unidad nos aparece un mensaje en nuestra unidad que dice doyamas.dotx se ha subido a mi unidad voy a poder encontrar dicho documento una vez que localice el documento doy click derecho sobre el documento le doy click a la opción de abrir con documentos de google para poderlo seguir editando o en su caso poder seleccionar la opción de compartir para hacer lo que habíamos realizado para compartirlo con los usuarios que nosotros queramos podemos en esta ocasión seleccionar algún otro privilegio y posiblemente enviar ese documento para que pueda ser editado por los usuarios que nosotros hayamos seleccionado de momento sería todo de mi parte para este video tutorial esperando que sea de utilidad para cada uno de ustedes dentro de su quehacer docente o dentro de las actividades que ustedes realicen de manera cotidiana en su oficina o en su trabajo les dejo mi correo electrónico que es oscrucito10 arroba gmail punto com para cualquier duda o comentario que tengan acerca de este video les comento también que tengo una empresa llamada claranetworks.net la cual se dedica a la instalación y configuración de plataformas con Moodle incluimos lo que es el dominio el hospedaje y la instalación y configuración de esta plataforma y nos vemos en la próxima ocasión con otro videotutorial más hasta la próxima